Los criterios para determinarla es con el índice de masa corporal, que este se obtiene comparando el peso de un paciente con su estatura. Si un índice de masa corporal está entre 25 y 29.9, ahí quiere decir que el paciente tiene sobrepeso y arriba de 30, obesidad. Pues los factores de riesgo son una falta de actividad física, malos hábitos alimenticios, estrés, genética, una mala calidad de sueño y todos estos factores de riesgo que te pueden dar sobrepeso y obesidad, te pueden aparte relacionar con enfermedades crónicas como la diabetes, la resistencia a la insulina o la hipertensión. El historial médico es la pregunta directa médico-paciente, los antecedentes personales, los antecedentes familiares y como exámenes de laboratorio, generalmente se piden una química sanguínea para revisar los niveles de glucosa, de colesterol, un índice OMA para checar los niveles de resistencia a la insulina, generalmente es lo que se pide. Varía en cada paciente, generalmente nos enfocamos en cambiar los hábitos alimenticios, porque cambiando los hábitos alimenticios es más probable que sea una pérdida de peso progresiva y constante. Y entre estos cambios alimenticios o cambios de hábitos, que no lo vean ellos como una dieta que cuando la terminan vuelven a subir de peso, sino más bien que lo vean como un estilo de vida para que sea constante. La dieta juega en el papel de los pacientes casi todo, porque todos sus laboratorios con una buena alimentación, o sea la glucosa, el índice OMA, la hemoglobina glicosilada, todo eso puede llegar a restablecerse y estar en valores normales si un paciente se apega a una buena alimentación y a realizar actividad física constante. Pues que sean metas cortas, metas en donde ellos puedan ir siguiendo y que no lo vean como necesito bajar 30 kilos, sino que lo vayan viendo paulatino y progresivo y que se estén motivando con las consultas y que vayan viendo ellos una mejoría en sus laboratorios, en su control de peso y en sus medidas para que sigan enfocados en hacer sus cambios de hábitos. Nosotros tenemos una máquina que se llama InBody. Esa máquina nos ayuda, nos dice el peso del paciente y el porcentaje de grasa, la cantidad de músculo que tiene el paciente. Entonces nosotros lo podemos medir de esa manera, qué tanta grasa ha estado bajando durante sus consultas subsecuentes y cuánto músculo y así vamos como readaptando los planes alimenticios para que vayan enfocados en bajar la grasa corporal y subir la cantidad de músculo.